Gracias por continuar en este programa especial de TV Sur Pérez de León Voto Zona Sur 2022. Sin lugar a dudas, parte de las articulaciones en este proceso de las elecciones presidenciales del 6 de febrero próximo es el papel fundamental que tienen las juntas cantonales electorales en cada uno de los cantones. Y hoy tenemos como invitado a Hugo Quesada Porras, quien fue electo y es el presidente precisamente de esta junta cantonal electoral. Bueno, tal vez Hugo, para empezar sería importante que las personas que nos están observando pues conozcan un poquito de quién es usted, dónde vive, cuántos años y a qué se dedica. Ah, ok, de acuerdo. Bueno, yo soy Hugo Alejandro Quesada Porras, vecino del barrio Los Chiles, en Daniel Flores, excelente barrio, maravilloso. Yo soy abogado, dichosamente me gradué en diciembre anterior, actualmente trabajo para una empresa privada que no lo voy a mencionar por una cuestión de para no involucrarla porque bueno, es mejor mantenerlo sin involucrar una cuestión con la otra. Pero sí, también, bueno, tengo trabajo por cierto en cuanto a ello y creo que tengo un historial de participación política también bastante amplio y me parece que para ser una persona joven. ¿Cuántos años? Veintitrés años. Veintitrés años. Hugo, ¿cómo fue este proceso de elección de la junta cantonal? Porque usted es una persona muy joven. Claro. ¿Cómo se dio? Y usted además es el representante del Partido Unidad Social Cristiana. Claro, bueno, en realidad el proceso de elección, el partido es quien propone al miembro que va a ser eventualmente electo presidente de la junta cantonal y a mí se me propone, yo muy dichosamente acepto la propuesta, inmediatamente en la primera sesión que se hace yo me propongo como presidente de la misma y dichosamente se ganó de forma unánime, sin ningún voto en contra, a todos los votos a favor. Esto porque en primera instancia yo me propuse como una persona joven y creo que como una persona joven tenía el deber de tomar las riendas de un proceso tan importante porque es que no es poca cosa. La junta cantonal es el organismo con jurisdicción en cuanto a la cuestión organizacional para las eventuales votaciones nacionales. Estamos hablando de un padrón de más de 100 mil personas y que tenemos que tener todo organizado de la mano con los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones para que estas elecciones se cumplan a cabalidad y todas las personas puedan ejercer su derecho al voto. Hugo, eso es la siguiente consulta para explicarle a la gente exactamente cuál es el papel de la junta y quiénes integran esta junta. Claro, vamos a ver, la junta cantonal está integrada en tesis de principio por un miembro propietario de cada uno de los partidos que se encuentran inscritos en el cantón, porque hay una por cada cantón en el país y en este caso, si mal no recuerdo, son solo siete partidos de los que están presentando candidatos a la presidencia han presentado un propietario y los dos... De los 25 partidos. Exactamente. Estos serían, si mal no recuerdo, de la Unidad Social Cristiana, a la cual yo represento, el Partido de Liberación Nacional, el Partido Frente Amplio, el Partido Acción Ciudadana, el Partido Nueva República, y me disculpan, pero no recuerdo los otros dos. Sin embargo, sí, éramos siete, lamentablemente un compañero tuvo que renunciar por una cuestión personal y bueno, en realidad la junta se compone de la forma más transparente y democrática posible. ¿Cuál es el papel de la junta? ¿Qué es lo que exactamente hace? ¿Recibe capacitación? Tengo entendido que ustedes constantemente tienen que reunirse con los funcionarios del tribunal. Sí, vamos a ver, la Junta Cantonal Electoral tiene por función central mantener la jurisdicción sobre la cuestión organizativa en cuanto a las elecciones en el Cantón de Pérez de Ledón. Vamos a ver, en el artículo, si mal no recuerdo, el 37 del Código Electoral, nos indica nuestros deberes y estos vendrían a ser, número uno, Bueno, nosotros somos las personas que vamos a aprobar, todos los miembros de mesa y fiscales que vayan a participar en este proceso, tenemos que ver que existan efectivamente, que todos los datos hayan sido puestos en orden, porque bueno, es que es una cuestión importantísima y creo que este es un punto central, porque mantener tantos controles hace que el proceso democrático en Costa Rica sea pues una fiesta muy tranquila y que desde afuera nos vean y digan ¡Wow! Costa Rica es un hito, han mantenido una democracia muy sólida y la fortalece cada vez que puede porque la gente participa, porque si no participáramos, bueno, el principio esencial de la democracia no funcionaría, tenemos todos que participar y creo que de allí sale el asunto. La Junta, además, custodia como un punto esencial todo el material electoral, entiéndose las tulas, las papeletas, las custodiamos desde el momento en que llegan a Pérez Celedón, que son custodiadas en conjunto por la Fuerza Pública, por nosotros que les recibimos, los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones y los delegados Adonoren, que participan como fiscales u observadores, en cuanto a la recepción, la custodia, la protección de todo el material electoral. Nosotros también vemos los centros de votación que estén en perfectas condiciones, revisamos que, por otro lado, en estas especiales circunstancias cumplan con los protocolos COVID o puedan cumplir con los protocolos COVID, entonces a votar con mascarilla, claro, y con los protocolos de salud, pero sí, todo eso se va a verificar, colaboramos con la organización en cuanto a los centros electorales para que el día de las votaciones todo salga perfecto, porque esa es la intención, que se abra a la hora que tiene que abrirse, se cierre a la hora que tiene que cerrarse y que todo salga sin ningún problema. Hugo, prácticamente en este proceso, representante, casi que el partido o el color político no influye tanto en el trabajo, casi que tienen que ser muy neutrales en este proceso electoral. Sí, bueno, vamos a ver, nosotros actualmente, como miembros de la junta electoral, pasamos el plano de ser miembros de un partido político y ahora somos funcionarios públicos y como tales tenemos el deber de cumplir con neutralidad y total probidad y transparencia todo aquello que la ley nos obliga, porque bueno, como funcionarios públicos únicamente podemos hacer aquello que la ley nos obliga y tenemos que cumplirlo totalmente sin omitir absolutamente nada. Nosotros ya no somos, si bien representamos un partido, no, una vez electos y juramentados, ya no somos ese partido, somos la junta cantonal en pro del cumplimiento de la democracia para que todas las personas del cantón de Pérez Celedón puedan efectivamente dar su voto. ¿Cada cuánto se reúnen? Nosotros nos reunimos todas las semanas, es una cuestión totalmente transparente, todos se llevan actas, entonces toda la información se puede consultar. ¿Qué día? ¿Quieren algún día específico? ¿Se ponen de acuerdo? Bueno, las sesiones ordinarias nos reunimos los jueves a las 6 y 30 pm en el Complejo Cultural. Si hubiera alguna sesión extraordinaria, pues claro, inmediatamente se informa también en el siguiente acta o en la previa, si se dispusiese de esta manera. Pero sí, en el Complejo Cultural, todos los jueves a las 6 y 30. Don Hugo, ¿qué acciones se ven, digamos, en este tipo de reuniones? Porque, bueno, ya estamos previo a arrancar la llegada del material electoral, no sé si el centro de mando, como ha sido en el pasado, se va igualmente a instalar en el Complejo Cultural o va a haber algún cambio, ¿qué decisiones han tomado ustedes como junta? Sí, bueno, el histórico pareciera no cambiar, en realidad creemos que lo idóneo es mantenerlo en el centro, porque, bueno, es el punto de más fácil acceso, por así decirlo. Entonces, toda la información que tenga que llegar, y como siempre se ha utilizado allí, entonces todo el mundo ya sabe que es allí, primero esto, segundo... O sea, se mantiene el Complejo Cultural. Exactamente, por una cuestión del espacio, también se mantiene el Complejo Cultural, por una cuestión del espacio, y pues bueno, es que no hay razones de peso para decir vamos a cambiarlo de lugar, ahora, ahora. Don Hugo, y viene el día, el día E, que es el día que les va a corresponder mayormente trabajo, normalmente a veces hay denuncias, por ejemplo, que no se abrió alguna mesa, al centro de votación, que alguna circunstancia, por ejemplo, que no aparecen las llaves de un portón, que son circunstancias que siempre ha pasado en diferentes partes del país, y por supuesto que en Pérez de León no es la excepción, me imagino que todo eso ustedes tienen que estar muy pendientes, tienen que tener mucha comunicación entre ustedes como miembros de esta junta. Por supuesto, antes de diciembre ya teníamos listos en todos los centros de votación, por dicha, gracias al arduo trabajo de los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, que se encuentran acá, si mal no recuerdo, sí, ya están acá, que partieron en diciembre anterior por la cuestión de las vacaciones, pero antes de que ellos partieran, todos los centros de votación ya tenían absolutamente toda la información, sabemos todas las personas que tienen las llaves, para posteriormente, bueno, comunicarnos, y de forma muy cordial siempre les decimos, bueno, si no van a poder, por favor, nos avisen de previo, porque no son los únicos, hay muchos centros de votación en Pérez de León, no es un cantón pequeño, y dichosamente se encuentra bien poblado. Pero sí, estas contingencias ya se han previsto y ya se ha hecho el trabajo suficiente para controlar todas estas cuestiones. En caso de una denuncia al día de las elecciones, entiéndase por una irregularidad de peso o una cuestión de fraude electoral, ojalá que no, esperemos que nunca, confiamos en la transparencia del pueblo costarricense, pues bueno, se acude con los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones y se realizan las gestiones que se tengan que realizar, porque es imperdonable cualquier situación que vaya a ser denunciable y que, pues bueno, pueda afectar el libre ejercicio del derecho al voto, o que no es ejercido y que por alguna razón se cerró alguna mesa de forma irregular, o que no se abrió un centro de votación, pues bueno, inclusive con aquellos que ya se han ejercido y se encuentran adentro de las cajas, se realizarán todas las gestiones que deben realizarse, para eso el día de las elecciones, el 6 de febrero, domingo, nos estaremos desplazando entre los centros de votación, en conjunto con los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, la fuerza pública que siempre nos estará acompañando cuando sea necesario, los miembros delegados a tono en que se encuentren por allí, del cuerpo de delegados, porque también hay que explicar que existe un cuerpo de delegados que nos apoya en cuanto a la observancia, que se lleve a cabo todo de forma excelente, impecable, tuvimos una situación en diciembre anterior, si mal no recuerdo, que ellos acudieron de forma inmediata, que los miembros de un partido político violaron la veda electoral, y una vez ya siendo efectiva la veda, en cuanto que no se podía realizar ninguna forma de propaganda política, electoral mejor dicho, ellos salieron a la calle, en el centro de Pérez, y comenzaron a hacer propaganda, a pesar de que estaba ya prohibido, por una cuestión de que, bueno, eran las fiestas, entonces el código prevé esto, y estaba prohibido, y inmediatamente los delegados acuden al lugar, les indican, bueno, por favor, tienen que retirarse, eso me parece que es, en conjunto con don Jorge Fallas, que es el miembro más activo acá, por una cuestión jerárquica del Tribunal Supremo de Elecciones, que es encargado del tema, todo se llevó de forma rauda, fue una cuestión de minutos, para que los delegados estuvieran allí, entonces, total confianza, esto es un proceso, esperamos que totalmente transparente, y si todo se va a estar transparente. ¿Qué ha pasado con las capacitaciones, Hugo? Porque, bueno, previamente siempre se reunían en diferentes gimnasios, para elecciones pasadas, esta ocasión por el COVID y todo esto, ¿cómo se han ido preparando los miembros de las mesas? Claro, en este caso, los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, decidieron que iba a ser en el Colegio Unidad Pedagógica Calderón Guardia, acá abajo, cerca de las instalaciones de Canal 14. ¿Hace cuánto se hizo ese proceso? Vamos a ver, en realidad el proceso sigue activo, solo que en los últimos dos meses del año anterior, se realizó con mayor fuerza, porque era la, bueno, se esperaba que fuera la mayor afluencia, para salir rápido de eso, y se les indicó, bueno, por favor, aquí están las fechas, acudan, de los pensablemente, y si no pueden acudir, pues bueno, habrán más fechas más adelante. Hugo, para ir cerrando, una persona tan joven, hablábamos al inicio y fuera de cámaras, 23 años de edad, asumir la presidencia de una junta cantonal electoral, ¿qué significa para ti? Bueno, pues, es una gran responsabilidad, en realidad, pareciera que no lo es, el trabajo de la junta, por lo general pasa, desapercibido, pasa desapercibido, sí, claro, pero es que es un trabajo silencioso, es un trabajo de hormiga silencioso, y vamos de poquito a poquito, pero no solo muy importante, sino que es muy vasto, y todo se realiza, por dicha, y pues bueno, es que yo recuerdo que cuando preguntan, don Hugo, si usted quiere, se le pone de pie, y nos dice, ¿por qué quisiera ser el presidente? Bueno, pero por supuesto, yo como persona joven, siento que mi deber de participación, Es una oportunidad también. Por supuesto, es una oportunidad para. Para que la gente joven sepa que también tiene opciones de aspirar a cosas como estas, ¿verdad? Vamos a ver, y es que no es pura una cuestión, siento yo, meramente de aspirar, podría hacerlo perfectamente, sin ningún problema, y es que es algo fantástico que las personas participen, porque ese es el núcleo de la democracia, la participación, pero me parece que es hora de que las personas jóvenes nos comencemos a, bueno, tomemos las riendas de los asuntos desde ya, para que ese cambio generacional no genere este golpe tan fuerte, que podría ser de que el cambio generacional no se dé, y todos los puestos de poder estén en personas, que no es algo malo, no quiere decir que porque estén en personas de mucha mayor edad, pero si comenzamos a tomar las riendas desde ahora, nuestras opiniones van a ser escuchadas con más fuerza, y tendrán pues más calado en las políticas públicas que se realicen en el país, y pues bueno, es que es mi deber como persona joven participar y ayudar a empoderar a las personas jóvenes, porque tenemos el derecho, lo cual es fantástico, vivimos a pesar de tener ciertas dictaduras cerca, nunca nos, no tenemos por qué anhelar la libertad del derecho de libre expresión, o de votar o participar, sino que estamos en un país libre y democrático, y pluralista como es Costa Rica, y tenemos el fantástico derecho, y por tanto el deber de participar para proteger estos espacios. Así es, Hugo, agradezco muchísimo, y agradecemos aquí en TV Sur Pérez Celedón, que nos haya acompañado, explicar un poquito más el proceso, por supuesto estaremos, acudiendo a usted en cualquier momento, ¿verdad? Y sobre todo el día E de las elecciones, que podrán surgir muchas cosas importantes en el camino. Todo en gusto. Así es, conversábamos con Hugo Quesada Porras, es el presidente de la Junta Cantonal Electoral de Pérez Celedón. Continuamos con más de voto, Zonas Ur dos mil veintidós.